Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les invito a que vean la mejor información hasta el momento. La organización Aluca amplió sus servicios para adolescentes de 16, 17 y 18 años luego de la pandemia. Así lo informó su directora Nayeli Salazar. Refirió que desde el año pasado extendieron sus programas para los chicos. Detalló que tienen programas complementarios de psicología, tanatología, rehabilitación y nutrición. Consolidamos la implementación del sistema de justicia laboral en entidad. Actualmente estos conflictos se resuelven en las cuatro sedes jurisdiccionales ubicadas en Guanajuato, Celaya, Irapuato y León. A través de procesos ágiles y predominantemente orales, este año hemos emitido más de 964 sentencias en un tiempo aproximado de 43 días hábiles, para su resolución en beneficio de las relaciones obrero-patronales. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Un hombre que intentaba cruzar el bulevar Juan José Torres Landa murió al ser investido por el conductor de una camioneta que se dio a la fuga de los hechos. Esto alrededor de las dos horas de este viernes en la calle Tierra Blanca y calle Río del Altar en la colonia Los Aguacates, pertenecientes a la delegación San Miguel. El ahora oxiso fue identificado de manera preliminar como Ismael de 70 años. Por el fuerte impacto, su cuerpo quedó sobre la cinta asfáltica de la ciclovía y la entrada de los paraderos Tierra Blanca. Somos la tercera entidad federativa con el mayor número de sentencias emitidas publicadas, de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022. Contamos con más de 83.125 versiones publicadas de las sentencias para su consulta, con la finalidad de dar a conocer el quehacer jurisdiccional y administrativo. Esto confirma nuestro compromiso constante con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Tal y como ocurre con los homicidios, la Fiscalía General del Estado necesita mejorar la calidad de los datos sobre extorsión, que de enero a noviembre acumuló 463 carpetas de investigación en Guanajuato, lo que equivale al 4.8 de las denuncias por extorsión que se presentaron en el resto del país. Detalló que desafortunadamente, como ocurre en los datos de homicidios, no se sabe qué tipo de extorsión se denuncia y ante la falta de información, la situación se torna preocupante para los ciudadanos, al tratarse de un delito no muy visible y con un alto grado de cifra negra. Continúen pendientes de todo nuestro contenido a través de redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx